¡Hola amigos! Hoy vamos a ver cómo se mezcla la pintura con respecto al medio y el resultado que ésta tiene utilizando hoy lo que es una pintura clica algo más aguada o más líquida. En este caso el medio que vamos a utilizar es una parte de agua y tres partes de cola blanca que hemos realizado anteriormente y lo que vamos a hacer es la mezcla de la pintura con el medio que sería lo siguiente es una parte de pintura y podemos utilizar un medidor o yo lo voy a hacer a ojo que serían ahora tres partes de cola blanca que sería aproximadamente esto y con algún tipo de varilla o palito vamos a básicamente a mover la pintura con nuestro medio hasta que ésta quede lo bien suficientemente bien mezclado voy a mezclar las otras pinturas y vamos a ver ahora el resultado vale en esta ocasión como podéis ver traigo una paleta de color para hacer el acrílico fluido mucho más variada y pintoresca que la anterior esto es debido a que quiero que se vea una serie de colores mucho más luminosos que la anterior y como podemos ver los colores son de esa gama son colores que por ejemplo estos un rosas chicle un amarillo este azul un poquito más bien pastel este verde y blanco que combina bastante bien con ellos para empezar lo que tenemos que tener en cuenta de que las pinturas que vamos a utilizar tienen que ser de marcas más o menos parecida o de calidad más o menos parecida porque porque si son de pinturas muy diferentes las unas con las otras puede ocurrir de que las pinturas no se mezclen bien porque tengan diferentes densidades ese cuartel etcétera etcétera no obstante es importante que sepamos esto el acrílico es una pintura que cuando seca suele quedar algo más opacada es verdad que la cola que utilizo es para que tenga un acabado brillante pero aún así no es suficiente cuanto más oscura sea la pintura que vayamos a utilizar más oscura quedará en el lienzo una vez que ésta haya secado por eso es bueno utilizar colores que sean lo más vivo posible luminoso posible así que vamos a empezar con la mezcla primero voy a mezclar todos los colores en un mismo vaso para poder crear un efecto a ver que sale de aquí recordad que porque hay algo de pintura en el lienzo no pasa nada vamos alejando también los vasos un poco esperamos un momentito y no tenemos que olvidar de que tenemos que tener preparado nuestro mechero para después secar la pintura lo más rápido posible lo que vamos a hacer es lo siguiente ponemos aquí el lienzo corteamos el vaso con la pintura dejamos caer me gustan los colores que hay aquí empezamos cogemos una espátula para rellenar los huecos que nos queden en blanco pero la verdad es que me me gusta mucho el efecto que ha quedado aquí pues eh me ¿Viste? Y así nos queda también un poco más de color En todo esto Cogemos ahora el soplete Y ahora simplemente tendríamos que dejar que secara por completo Para terminar viendo el resultado de aquí a unos días Y bueno, este es el resultado una vez que se ha secado Lo que es toda la pintura fluida Y aquí podemos ver un poco los detalles Que tenemos Y la verdad es que este ha quedado bastante menos contrastado Que otro que el anterior que tenía hecho Este por ejemplo los colores pues están mucho más mezclados entre ellos Bueno, este es el resultado una vez terminado Nuestra pintura fluida Y como podemos ver pues bueno Aquí los colores han quedado mucho menos contrastados O menos delimitados unos entre ellos Y han quedado pues mucho más disueltos y diluidos entre ellos Es verdad que ha quedado un efecto mucho más suave Más pastel y más luminoso Como os dije al principio del vídeo Que estos colores iban a dar este efecto Pero la marca que hemos utilizado pues ya era más diluida Que la que habíamos utilizado anteriormente Y por tanto pues ha dado este efecto como más podemos decir diluido o vaporoso ¿Vale? En definitiva espero que os haya gustado Para que podáis ver como pueden quedar este tipo de técnicas Con otras pinturas más aguadas Y en definitiva espero que os haya gustado Recordad que podéis dar like al vídeo Compartir Y que debajo del vídeo vais a encontrar todas las descripciones En mis redes sociales Y si queréis apoyar el canal Económicamente tenéis Patreon y Paypal Espero que os haya gustado Y hasta luego Adiós 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 Adiós